Bueno, pues siguiendo con este tipo de boleros y demás tipo de canciones, resulta que en los años 50 y 60, cuando yo era un chavalillo, estaba muy de moda un señor que se llamaba Jorge Sepúlveda, no se llamaba Jorge Sepúlveda, ese era el nombre artístico que tenía, y se dedicaba a cantar canciones como Santander o Mirando al mar. Bueno, pues esas las cantaremos, también para recordar mis viejos tiempos. Vamos ahora con Santander. Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y tus besos te dan. Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y tus besos te dan. Santander, las estrellas se van, después volverán en tu cielo a brillar. cantar, yo también dejaré tu bahía, y un recuerdo en mi alma que jamás borraré. Santander, al partir te diré, al partir te diré, guarda mi corazón, que por él volveré. guarda mi corazón, que por él volveré. guarda mi corazón, que por él. Sanander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y tus besos te dan. Mi corazón, Santander, te dan. las estrellas se van, pero luego vendrán en tu noche a brillar. Yo también dejaré tu bahía, un recuerdo en mi alma que jamás borraré. Cantante, al partir te diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Cantante. Guarda mi corazón, que por él volveré. Cantante. 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 Cantante.